España a partir de información que ellos mismos calificaron como potencialmente falsa, extraída de un medio de comunicación también afín a la extrema derecha de ese país. Así que, finalmente, además se le enrostra en Argentina a Javier Milei el hecho de haber realizado este viaje particular con recursos públicos. En fin, diversas discrepancias que seguramente se van a ir profundizando dentro de los próximos días. 8 de la mañana con 14 minutos y vamos a cambiar de tema porque hemos estado hablando respecto de este anuncio, o no anuncio, sino que esta, por así decirlo, certeza de que se va a avanzar en esta condonación del crédito con aval del Estado CAE durante este año. Se espera que de aquí a septiembre se presente un proyecto de ley al respecto y a partir de eso se ha generado, por cierto, una serie de debates en torno a lo que significa, por cierto, este tema. Pero, en general, respecto de cómo se financia actualmente la educación superior en nuestro país. Para hablar precisamente de este tema, tomamos contacto a esta hora con la diputada Emilia Schneider, expresidenta de la FEC, por cierto, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, muy bien, Claudio. Un gusto conversar contigo. Sí, no, el gusto es nuestro, diputada, siempre tenerla acá en nuestro programa y para hablar respecto de lo que significa el CAE, por cierto, el tema de fondo, ¿no?, que es el financiamiento del sistema de educación superior. Pero antes de entrar en esos temas, diputada, es ineludible tratar con usted algunas cosas que han ido surgiendo durante los últimos días y que tienen que ver más bien con la contingencia, como, por ejemplo, esta molestia que expresó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, por este anuncio, señalando incluso que, a su juicio, esto se haría solo con motivaciones electorales, declaraciones que llaman mucho la atención, tomando en cuenta que el Partido Socialista es parte del gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo recoge usted esas declaraciones, diputada? Yo no comparto esas declaraciones. Creo que se equivoca. Yo haría un llamado a esperar la propuesta del gobierno antes de emitir críticas que pueden ser bastante infundadas. Eso mismo también dijo la ministra Toá cuando surgieron algunas críticas a la promesa de terminar con los créditos por estudiar. Y el gobierno se encuentra trabajando precisamente en un proyecto que le dé una solución responsable acerca de dos millones de personas que están endeudadas, ya sea por el CAE, por el crédito Corfo, por el Fondo Solidario, y un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior. Esto es un problema real que han intentado solucionar los dos gobiernos anteriores que han fracasado en esta tarea, y es un problema para quienes viven los abusos, es un problema para el Estado que despilfara los recursos por el CAE, y también para las instituciones educativas que tienen que estar gastando en garantías en favor de los bancos. Con esto solo ganan los bancos y pierden la educación chilena, entonces yo creo que esto no tiene nada que ver con las elecciones, los compromisos están para cumplirse, y además quisiera señalar que la mayoría del Partido Socialista y del Socialismo Democrático creo que piensa distinto a la senadora, y se han pronunciado y estamos todas y todos buscando por avanzar en esta reforma tan importante. Y si es que no me equivoco, también la propia juventud socialista está a favor precisamente de avanzar en esta reforma tan esperada por tantas personas. Entonces, la verdad yo creo que hay que bajar un poco la deligencia para diferenciarse y darle el respaldo al gobierno. ¿Y a qué atribuye esta actitud, diputada, porque llama bastante la atención? No lo sé, no lo sé. Puede ser un intento de diferenciarse, de marcar un punto, y me parece legítimo, pero creo que es una opinión aislada dentro del oficialismo y dentro del socialismo democrático. Bueno, diputada, le había comentado al principio que nuestro afán es profundizar en este debate y en esta discusión y ir un poco al tema de fondo, que es el financiamiento al sistema de educación superior, que es algo que al parecer no se ha podido resolver del todo en nuestro país, más allá de los esfuerzos que se han hecho para ir avanzando en la gratuidad, por ejemplo, pero han sido procesos que, por ejemplo, no han ido de la mano de fortalecimiento de las universidades públicas, en fin. A modo general, diputada, ¿cómo ve el actual sistema de financiamiento de la educación superior? Y a su juicio, ¿cuáles serían las principales falencias que actualmente tiene? Sí, yo creo que tenemos un problema bien grave del financiamiento de la educación superior en el sentido de que no tenemos una arquitectura del financiamiento, unos mecanismos del financiamiento planificados y organizados que permitan fortalecer a las instituciones de educación superior, como bien decías tú. Y esto es un problema porque hay un problema más de fondo detrás de esto, que es que dos dimensiones, yo diría. Una, se debilita la educación como parte del proyecto de vida de los jóvenes, porque precisamente vemos promesas incumplidas. Acceder a la educación superior no necesariamente implica obtener un trabajo ni mejorar tu expectativa de renta y, por lo tanto, no poder pagar estos créditos. Y, por otro lado, no tenemos un sistema de financiamiento que le dé garantía y certeza a las instituciones de educación superior para planificar y desarrollarse con una mirada de futuro. Porque si tienes que estar pensando mes a mes o año a año cómo vas a solventar tus gastos, es muy difícil que te enfoques en los grandes desafíos que tiene la educación superior para un país, que es generar innovación, desarrollo, conocimiento y, por lo tanto, permitir que un país avance en términos económicos, en términos productivos. Entonces creo que cuando simplificamos y de alguna manera reducimos las complicaciones del mecanismo de financiamiento, y tenemos dos mecanismos claros, que podrían ser el nuevo mecanismo de financiamiento que va a proponer esta propuesta y la gratuidad, definitivamente vamos construyendo un sistema mucho más ordenado y con mucha más certeza para poder afrontar los desafíos que te acabo de comentar. Entonces yo creo que por ahí va el principal problema que tiene la educación superior en Chile, en nuestro país. Sí, usted mencionaba algo muy relevante, diputada, en el sentido de que efectivamente cuando surge el CAE a principios de siglos, podríamos decir, pasaditos los 2000, surge cuando esta promesa que usted señalaba todavía se vendía como algo posible. No era una deuda que se contraía a futuro, sino que más bien el CAE se podría hasta considerar como una inversión, porque supuestamente al momento de poder acceder a la educación superior, ya hacia futuro uno podía obtener las ganancias de esa inversión y de esa forma tener una mejor calidad de vida. Pero hemos visto, como usted bien señala, que esa promesa durante el último tiempo no se ha cumplido, y eso habla de un desafío mayor, porque no solamente contempla lo que significa la educación superior en nuestro país, sino que pasamos a hablar de temas que tienen que ver con el mercado del trabajo, en fin, dónde se están poniendo los énfasis en materia productiva, y eso ya amplía un poco el rango del debate. ¿Cómo poder entonces aterrizar todo eso para que efectivamente se pueda llegar a una solución en torno a este tema? No, vamos dando pasos en esa dirección. Yo creo que lo que estamos hablando de estos desafíos de la educación superior se enmarcan en algo mucho más grande que el tema de la condonación y el mecanismo financiamiento, que sin duda son una parte importante, pero ahí estamos hablando finalmente de la modernización de la educación superior, de poner al día la educación superior a los desafíos del presente. Eso parte de ello es darle un sistema de financiamiento que deje de tener en un baile a la institución educativa y a las personas, pero también pasa por tener, por ejemplo, procesos educativos más adaptados al presente, revisar la duración de las carreras, revisar los planes de formación de las carreras, contar con una política de salud mental, que es algo que exigen las comunidades reconocer distintas realidades dentro de la educación superior. Creo que son una serie de desafíos que nos van planteando precisamente esta modernización que ha hablado también mucho el subsecretario Orellana, el subsecretario de educación superior. Y en ese sentido yo creo que dentro de esos, de ese gran paraguas que es la modernización, es donde tenemos que fijar precisamente este desafío de dar un nuevo mecanismo de financiamiento a la educación superior que saque a los bancos de la ecuación. Yo creo que eso es una clave. Los bancos no tienen nada que ver con la educación en nuestro país y hemos despilfarrado recursos de una manera tremenda. O sea, a 2022 el Estado había gastado cerca de 8 billones de pesos por cubrir compromisos con la banca, por concepto de CAE. Entonces esos millones de millones nos van a fortalecer la educación chilena, van a parar a los bancos. Entonces creo que son pasos que vamos dando precisamente en esta dirección. Pero es un desafío mucho más grande. Diputada, a propósito de eso, porque uno de los fenómenos que también hemos visto durante estos últimos años es cómo se produce esta relación que puede ser incluso hasta un poco contradictoria, ¿no? En el sentido de que quienes formaron parte de la educación pública o quienes se formaron en la educación pública en los niveles básico y medio terminan finalmente estudiando en universidades privadas mientras que quienes lo hicieron en el sistema privado terminan estudiando en universidades públicas. Y se produce esta suerte de contradicción que finalmente termina obligando al Estado a destinar efectivamente recursos que van a parar directamente o a la banca privada, como usted señalaba, o derechamente a instituciones de educación superior privado. ¿Cómo cambiar esa relación finalmente? Efectivamente, en nuestro país tenemos un sistema de educación superior muy segregado. No solamente tenemos que las públicas, yo diría que son de las más heterogéneas, pero también tenemos universidades privadas de elite y universidades privadas masivas y lucrativas. Es decir, masivas y que lucran. En ese sentido, yo creo que la respuesta de la clave es fortalecer y ampliar la educación pública. Y eso implica inversión para poder recibir más estudiantes, implica inversión para fortalecer sus instituciones en términos de aprendizaje, de planta docente, etcétera, etcétera. De investigación, por cierto. Entonces, creo que ahí esa es una tarea mucho más grande que tenemos. Y también, que es algo que se viene planteando hace mucho tiempo, de tener un marco regulatorio mucho más claro para las instituciones de educación superior privada, que a veces entregan carreras que no se sustentan en el mercado laboral. Y ese es el problema que tenemos. Nuestro sistema, yo creo que, a propósito de una pregunta que me hacías antes, su principal problema es que no tiene planificación. No tiene planificación y, por lo tanto, no es capaz de absorber, por ejemplo, la fuerza de trabajo formada que sale de las instituciones de educación superior. Porque no tenemos una educación superior planificada en función de la matriz productiva y de la fuerza de trabajo que somos capaces de sostener en nuestro país. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar en dos desafíos fundamentalmente. Yo creo que es fortalecer y ampliar la educación pública y darle a la educación superior planificación en función de los objetivos del país. Porque muchas veces se entiende la educación como una inversión individual nada más, como adquirir un título para poder ascender socialmente y toda la promesa social que hay detrás de la educación superior. Pero finalmente la educación superior no es solo eso, es también un bien colectivo, es también un bien para el país. Es una persona que se forma para aportar a nuestro país, a los destinos de nuestro país. Y en ese sentido, también tenemos que mirarla con esos ojos. Estamos conversando con la diputada de Convergencia Social, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, Emilia Schneider, a propósito de todo lo que envuelve este debate en torno a la condonación del crédito con aval del Estado, el financiamiento de la educación superior y la forma en la cual ir superando algunas distorsiones que se han ido provocando durante las últimas décadas en nuestro país a propósito de decisiones que se tomaron en su momento. Diputada, volviendo al tema del crédito con aval del Estado CAE, es un tema que sigue generando reticencia y que también para una parte importante de la población a lo mejor no le hace mucho sentido. A propósito de todos estos relatos que se van creando por parte de sectores conservadores, lo que vimos por ejemplo en Argentina con Javier Milay durante toda su campaña, donde este tipo de medidas o este tipo de políticas son vistas más como un beneficio para una élite, para una minería, que para algo que efectivamente es urgente o necesario para el país. Pero estamos hablando de un tema que es central por un asunto que usted también mencionaba hace unos minutos, diputada, en el sentido de las mochilas o las cargas con las que muchos profesionales salen de la educación superior y que impiden que, por ejemplo, puedan acceder a créditos para adquirir una vivienda, ya que estamos hablando de la crisis a nivel habitacional que se vive actualmente en el país, etc. o una serie de otros temas. ¿Cómo podría usted entregar un mensaje en el sentido de que este tipo de situaciones hagan sentido a ese grupo de la población que a lo mejor ve con cierta reticencia este tipo de políticas? Sí, yo la verdad tengo mis dudas de si hay tanta reticencia a la idea del final CAE y a los créditos por estudiar. Porque en las encuestas de opinión, cuando se ha preguntado por esta medida, siempre aparece dentro de los primeros lugares de las reformas más esperadas. Pero cosas que yo puedo decir hoy día que dan certeza de que aquí no estamos hablando de favorecer a jóvenes de élite, sino muy por el contrario, es que más de la mitad de los deudores del CAE gana menos de 750.000 pesos al mes. El 56% son mujeres y de estas mujeres, cerca del 60% pertenece a los dos primeros quintiles de ingresos. Entonces estamos hablando de personas que probablemente no pudieron terminar sus carreras, porque ahí entonces se concentra la mayor morosidad, o que no pueden trabajar en lo que estudiaron y por lo tanto tienen muchas dificultades. Además de que el CAE y ser deudor educacional supone que tu vida es mucho más cara, no solamente porque tienes que pagar un crédito, sino porque te es más difícil acceder a otros créditos para, por ejemplo, acceder a una vivienda, tener un arriendo, una línea de teléfono incluso. Entonces todo se te vuelve mucho más difícil y cuesta arriba. Y ese es el problema que tenemos. Hoy día hay gente que está diciendo, no, el CAE ha cambiado mucho. Y efectivamente hemos ido con el tiempo bajando las condiciones abusivas en las que funcionaban estos créditos. Porque no podemos quitar de vista que hoy día es más fácil enudarse para comprarse un auto, para comprarse un televisor, que para estudiar. O sea, las condiciones a las que se somete a las y los deudores educacionales son peores que para alguien que pide un crédito de cualquier otro tipo. Entonces estamos hablando de una cuestión realmente abusiva. Y esto tiene una razón, por supuesto, porque los bancos en su momento sabían que las y los estudiantes recién egresados no eran buenos pagadores. Entonces el Estado tuvo que ofrecerles condiciones mucho más gravosas para las y los deudores, mucho más abusivas, para darle certeza de que esto iba a ser un negocio para ellos. Y ha sido un negocio millonario. Entonces creo que lo que hay que transmitir es que acá tenemos que darle un peso de encima a una capa de jóvenes de clase media, de clase media baja, que son profesionales y que no pueden despegar sus vidas, que no pueden desarrollar sus vidas de buena forma. Y es una cuestión que tiene relevancia, creo yo, para la economía familiar de esas personas, pero también para la economía nacional. O sea, yo no quiero que las personas recién egresadas estén perdiendo todo su sueldo en pagar un crédito. Quiero que estén gastando en consumo, desarrollando su vida, impulsando la economía también como actores individuales, ¿no? Entonces es un problema bien grande, creo yo. Y que para nada tiene que ver con fortalecer, o sea, con favorecer a una elite, sino que muy por el contrario, con hacernos cargo de una injusticia muy evidente. Diputada Emilia Schneider, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y la esperamos pronto en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo a quienes nos escucharon y también a todo el equipo por allá. Gracias, diputada. Ocho de la mañana con treinta minutos. Quedan segundos para que sean las ocho con treinta y uno. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega Monserrat.